El embajador de México ante Nicaragua, Gustavo Cabrera, respondió a la carta emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde lo acusó de injerencismo e intromisión en asuntos internos del país. Cabrera respondió que no son acciones injerencistas, ni tienen la intención de generar conflicto alguno. Lo hizo desde sus plataformas digitales. La carta diplomática dirigida a Cabrera agregó también que Gustavo y el Gobierno de México se colocan en una posición injerencista y entrometida cumpliéndoles su misa y fielmente a los yanquis, sirviéndoles en el rol que tristemente han venido ellos asumiendo. En la carta enviada a Cabrera, la vicecanciller Marenco le recuerda a la administración de Andrés Manuel López Obrador que nunca han ignorado el principio de no injerencia y de no intervención y agrega que nunca han denunciado o comentado la violencia, crímenes y violaciones a los derechos humanos, que según organismos y personajes mediáticos ocurren en México todos los días, y añade también que nunca han recogido declaraciones de tantos personajes mediáticos contra el presidente de México. En la misiva también Marenco considera y cataloga que es lamentable el supuesto papel de miseria cultural, histórica y política que hoy juega México, y le dice que aún cuando creían que esa miseria y mezquindad humanas ya se acaba con el neoliberalismo, iniciaba un ciclo de entendimiento y respeto con el nuevo gobierno del que Cabrera forma parte. No obstante, el pasado 21 de junio, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en un comunicado conjunto con el gobierno de Argentina, llamó a que su embajador en Nicaragua se trasladara a su país para responder consultas sobre el actuar del gobierno nicaragüense en materia política y legal, según el comunicado oficial emitido. Luisa Centeno, Noticias 12.